Hola, vamos a hablar de revisar, vamos a revisar división para la página 23 del libro Tape Success. Cuando miramos a división podemos verlo como una multiplicación inversa. 3 por 4, 12, pues 12 entre 3, 4. Otra manera de verlo es ver cuántas veces cabe el 3 en el 12. Cuántas veces cabe el 3 en el 12 y empezamos a restar. 12 menos 3, 9. 9, aquí tenemos el 9, menos 3, 6. Aquí tenemos el 6, 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. ¿Cuántas restas tenemos aquí? Para ir del 0 al 12 necesitamos sumar el 3 4 veces. Así que 12 dividido entre 3 es 4 o el 3 cabe 4 veces en el 12. Es otra manera de ver esta situación. Bueno, cuando hagan un problema en donde venga el cuentito, un problema de matemáticas donde tengan que resolver un texto, puede que les pidan, ¿cuál es el cociente? El cociente de 12 y 3. Cuando les pidan el cociente simplemente les están pidiendo que dividan 12 entre 3. El cociente es el resultado de una división. Al número que divide, al número que divide al 12, el cual hace esa acción se le llama el divisor. Cuando el divisor divide al 12, en este caso 3, vamos a tener 4. El dividendo es el número original. Así que el divisor divide al dividendo para obtener un cociente. Esas son 3 palabras del vocabulario que tenemos que tener en cuenta cuando estamos dividiendo. Cuando dividimos entre 1, vamos a obtener, ¿verdad? El dividendo. Perdón. Dividiendo 12 entre 1, 12. Dividiendo 3 entre 1, 3. 37,989 entre 1, 37,989. Dividiendo entre 0. 12 entre 0, 0. 7 entre 0, 0. 3,971,469 dividido entre 0, me da 0. Lo que no podemos hacer es dividir 0 entre algún número. No. Es algo que no está definido. No va a suceder. 0 no se puede dividir entre nada porque si no tienes nada en tu mano, no puedes repartir nada entre 3 personas para que lo compartan. No hay nada que dividir ahí. El 0 entre 3 no está definido. Suerte con eso.